Este congreso está enfocado a tratar de lograr una coordinación adecuada para minimizar la desnutrición crónica en el occidente guatemalteco. Es un segundo congreso relacionado con el tema de seguridad alimentaria y nutricional del área de occidente. Y el propósito fundamental es establecer, identificar cuáles son las causas y los problemas que se están generando en el área de occidente relacionados con el tema de la desnutrición crónica. Como ustedes saben, la desnutrición crónica no solamente es una relación de la baja talla de los niños menores de 5 años, sino está relacionado con el proceso cognitivo de los niños. El retardo en el aprendizaje, las enfermedades, la vulnerabilidad de las enfermedades y sobre todo el desarrollo poco productivo que tendrán los niños en el futuro. Específicamente en el área de Quetzaltenango hay una tasa de prevalencia bastante elevada. Como les vuelvo a repetir, para todo el occidente está cerca del 90% la tasa de desnutrición crónica, lo cual consideramos bastante delicado y por consiguiente hay que trabajar mucho, especialmente con los temas de alimentación complementaria, con la ventana de los mil días. Es decir, que es el periodo donde los niños de 0 a 24 meses, donde las intervenciones pueden dar sus resultados, como la lactancia materna, como la atención en salud, el tema de los micronutrientes, etc. Es decir, hay una serie de intervenciones que realmente pueden contribuir a reducir la desnutrición crónica de los niños. La organización USAID se une para erradicar este problema en el occidente. Estamos desarrollando, implementando, realizando un programa que incluye apoyo para el desarrollo de agrícola, también programas para apoyo de programas de salud, nutrición, educación y otras áreas. También estamos apoyando el fortalecimiento de la gobernabilidad local, educación y trabajo en otras áreas. Es muy importante esta área para disminuir el nivel de desnutrición crónica que sufren muchos niños aquí en el alto plano. También Mercy Corps como iniciativa impulsa la participación para el aprovechamiento de recursos. Estamos trabajando muy de cerca con CESAN, el MAGA, otras entidades del gobierno, y con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de USAID. Las acciones que estamos tomando en más de 40 municipios son temas de salud y nutrición, y temas de desarrollo económico agrícola. Es decir, que por ejemplo, de que las familias, cómo mejoramos los ingresos de las familias para que puedan accesar a los elementos. Uno, diversificar y mejorar la producción agrícola, que aprovechen las parcelas o los patios de sus casas para producir más alimentos. Dos, que pueden vender estos mismos alimentos en los mercados comerciales, donde ganan mejor precio, porque son productos que son hechos para los mercados, son manejados y manufacturados para los mercados comerciales, con el mejor ingreso, tienen mejor acceso a la comida. Y tercero, educación y capacitación familiar y comunitaria sobre temas de nutrición. Con las imágenes de Luis Hernández, reporta Saúl de León.